Los Caballeros del Zodiaco Si los sueños se van, el cosmos te guiará Pegasus Marx y Luz de Libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencera, jóvenes guerreros Sencera, siempre luchará Sencera, unidos por su fuerza Sencera, y Pegasus hasta el final Volar hacia el cielo, siempre en alto La verdad se sabrá con el triunfo del mañana El camino, el camino, brillará Esta luz, que es la del sol de ti Fuerza y valor, activando el cosmos El mundo brillará Solo di que sí Sencera Sabrá conmigo, que es la libertad Vive tus sueños y llegarás al fin ¡Oh! 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 ¡Oh!